qué tal amigos buenos días buenos días a todos panamá hoy es jueves mañana en panamá se celebra que se celebra un aniversario más de la revolución del 11 de octubre de marto río berrer a dónde quiero llegar con todo esto las revoluciones ya sea industrial que la más famosa ya sea comercial en materia de productividad pero vamos a referir ahorita en la revolución cinematográfica qué está pasando a nivel cambiante del mundo de cine no cabe duda que una de las películas principales de este año es la sustancia la sustancia de caro y lanza gira ganadora de la palma pero hay películas que se perfilan también como grandes competidoras en esta materia y son por ejemplo la película nosferatu de robert eggers que estrenan en diciembre poco antes de navidad una fecha bastante característica para una película de terror la película es mayo 2 sonríe partidos que también significa una propuesta interesante para ver si la continuidad del buen argumento de la primera se hace franciera pero también no cabe duda que que Damián León o Leone más bien Damián Leone con su Terrifier 3 con el payaso Art puede conseguir extender la categoría de película de culto de sus dos primeras versiones tal vez no tiene un fentaquilla porque son películas de bajo presupuesto y películas de mercado e institución restringida pero que a los fanáticos del cine de terror les va a gustar Joker no está consiguiendo para nada hacer los números a un sucho le llaman un fracaso yo le llamo un fracaso yo le llamo una película que desafía la mente del mercado consumidor a mi me gustó mucho la película pues le repito no es una obra maestra pero es una película que rompe el paradigma y una película que desarrolla un paralelo en este caso musical del personaje me da mucha vergüenza ver a tanta gente estrellarse con una realidad es que repiten lo mismo que están repitiendo afuera la película tiene guión la película la música no tiene la música de contar historias la música simplemente es parte de lo que está sintiendo Arthur Fleck es como si se congelase todo alrededor y Arthur nos muestra lo que él está sintiendo la música no tiene que estar contando historia no tiene que estar adelantando trama como muchos dicen sintámonos complacidos por este año que parece mentira que ha marcado mucho más que el drama y la comedia el terror la ciencia ficción y también el thriller saludos Gracias por ver el video.